Dos abuelitas residentes en esta vivienda del barrio Simón Bolívar no pudieron pasar una buena noche, pues la lluvia de cuatro horas que se presentó en la ciudad provocó deslizamientos de tierra y desprendimiento de matas de plátano de una vivienda vecina. El temor era que la emergencia fuera mayor. Ayer pues estábamos nosotros aquí sentados cuando vimos que se mandó ese bordo y nosotros pedimos una colaboración que nos ayuden cuando sea a botar la tierra porque nosotros somos pobres y no tenemos con qué sacar esa tierra. Él ya está enfermo y tiene las manos tan encogidas, tiene como cuatro operaciones y obligar a las agentes esas que tengan amor con uno y que corten todos esos palos y que limpien porque el mugre, todo eso lo van poniendo así y el agua cuando llueve se va consumiendo. Pero además dice que en tres ocasiones han tenido que padecer estas emergencias por lo que piden ayuda de la administración local. Yo a veces la paso a rimar por allá barriendo y de pronto, la otra vez, si más si todavía me quitó fue las chanclas y un palo de guayabo que tenía ahí se vino y eso es como Dios que lo hizo, me empujó para acá y no quedé yo allá enterrada. Sin embargo, su esposo visitó la alcaldía de Ocaña para pedir ayuda e intervención para lograr que los vecinos tomen medidas preventivas y se eviten catástrofes mayores.